Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me presento, soy la hermana de Cecilia Soto, la mamá de Máximo y de Jocelyn. Y bueno, el motivo de este video es para pedir un llamado urgente, de verdad que estamos desesperados todos como familia, ya que mi hermana nuevamente fue ingresada a un hospital psiquiátrico injustamente a la fuerza, sin explicación alguna. Les comento un poco. Bueno, cuando sucedió toda esta situación, yo acompañé a mi hermana a la Ciudad de México para hacer las manifestaciones, para pedir ayuda, para rescatar a mis sobrinos a Máximo y a Jocelyn, ya que están en constante peligro y con personas que son, que los amenazan, que los maltratan de todas las maneras. Y bueno, mi hermana se fue a Italia para poder rescatar a su hija, ya que mi sobrina Jocelyn es mayor de edad, cumplió 18 años el 18 de enero. Entonces, pues mi hermana decide ir a Italia, porque mi sobrina ya le había dicho a mi hermana que tenía toda la intención de irse con ella. A mí también me lo dijo muchísimas veces. Y bueno, mi hermana fue a Italia, entonces se reencuentran la primera vez en la página de Luchando para Nuestros Hijos. Pues ahí está el contenido y ahí están las evidencias donde Jocelyn está completamente feliz de estar con la mujer que la ama, que le dio la vida y con la que está segura. Este, el primer reencuentro que mi hermana tuvo con Jocelyn, en ese momento a mí me hicieron una videollamada dándome la noticia de que estaba Jocelyn sumamente feliz, contenta, estaban, se reunieron en un lugar para comer. Todo estaba súper bien, todo iba pintando bien. Cuando a mi sobrina Jocelyn le hacen muchas llamadas y después de esas llamadas Jocelyn desaparece, se va, obviamente la amenazaron. Entonces, mi hermana me hace una videollamada y vi yo cómo se puso mi hermana, súper mal, súper mal. Porque no sabía dónde estaba Jocelyn, le hicieron varias llamadas para, obviamente, manipularla, amenazarla para que se fuera. Al cabo de unos días, mi hermana sigue preocupada porque se quedó incomunicada con Jocelyn. Entonces, ella decide ir a buscarla al domicilio que Jocelyn ya le había dado meses antes, en el lugar donde vive con esta persona que se llama Tania Pietropaoli. Entonces, mi hermana decide ir a este domicilio que Jocelyn le había dado, que fue el día viernes, este viernes que estuvimos a... ¿A qué estuvimos el viernes? Ay, no recuerdo, pero bueno, fue este viernes, creo que fue 8, el 5 de marzo, que fue el viernes. Entonces, mi hermana, antes de llegar al domicilio donde se encuentra Jocelyn, mi hermana marcó a la policía para que estuviera presente de esta situación por cualquier cosa, por seguridad. Y bueno, se tardó un poquito la policía, mi hermana llegó primero. Entonces, llega, toca la puerta, sale mi sobrina Jocelyn, obviamente feliz de volverla a ver. Pero con muchísimo miedo, bastante miedo, porque está amenazada que si Jocelyn se va con mi hermana, o la ve, está amenazada de no volver a ver a Máximo. De hecho, mi hermana grabó un en vivo en ese momento, yo estuve también presente en una videollamada. Yo escuché a mi sobrina que le decía, tengo muchísimo miedo, quiero irme contigo. Quiero estar contigo, pero estoy amenazada de no volver a ver a Máximo. Ahí, de hecho, ahí en el video, aparece lo que dice mi sobrina que está amenazada de no volver a ver a Máximo. Entonces, bueno, al cabo de unos momentos, llega la policía, que mi hermana les había hablado unos momentos antes, y le dice a mi hermana, se la llevan con engaños, le dice, mire señora, las vamos a llevar las dos a un lugar para que hablen tranquilamente en privado las dos. Entonces, ok, mi hermana accede, mi hermana se va, este, primero se va ella con el policía, y después, supuestamente, se iban a llevar a Jocelyn. Entonces, pues bueno, se llevan a mi hermana como una tipo de comandante, una oficina de policía, y pues llega mi hermana. Este, me habla a mí como después de una hora y media, dos horas, me habla y me dice, oye, ¿qué crees? Este, tengo dos horas esperando a Jocelyn. Habían dicho los policías que la iban a traer para hablar las dos, para estar, este, pues sí, hablando en privado. Oye, yo, no llega, ya es súper raro, ya son dos, más de dos horas que Jocelyn no viene. Entonces, yo también me empecé a preocupar. Le digo, oye, pero te dijeron los policías que la iban a traer, ¿no? Sí, pero no la han traído, ya va a pasar dos horas y no llega Jocelyn. Y de donde estaba en el domicilio a la comandancia, o sea, no era nada lejos, pudo haber llegado 10, 15 minutos, o sea, ya iban dos horas. Bueno, me corta la llamada, me vuelve a hablar mi hermana como en 10, 15 minutos, y me dice, me hace una videollamada a mi hermana y me dice, oye, ¿qué crees? Mira lo que está pasando. Entonces, pues bueno, volteé a la cámara y veo que van llegando dos paramédicos, una ambulancia y bajan una camilla. Había como 10 personas alrededor de ella. Y le dicen, señorita, o sea, bueno, no hablo italiano, pero se entiende muchísimo, es casi parecido al español. Entonces, empiezo a escuchar que le dicen que se tiene que subir a la camilla porque va a ser llevado a un hospital psiquiátrico. Y pues mi hermana sigue pidiendo la explicación, es, a ver, a ver, a ver, ¿por qué me tienen que llevar a un hospital psiquiátrico? Si yo solo vine con mi hija a salvarla, y aparte es mayor de edad, o sea, no es un delito, es mayor de edad. O sea, para, en un principio a mi hermana le han hecho tantas injusticias, pero Jocelyn ya era mayor de edad, tenía todo, todo, todo el derecho de ir por su hija. Entonces, no le dan explicaciones las personas que estaban ahí, los paramédicos, simplemente era como que por las buenas o por las malas, se va a ir al hospital psiquiátrico. Entonces, yo también estaba muy angustiada, muy preocupada, le digo, oye, oye, no, 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 diles que por qué, o sea, que te den una explicación, o sea, no, no le dieron nada, simplemente se va a subir a la camilla porque va a ir a un hospital psiquiátrico. Entonces, es increíble que mi hermana, o sea, o sea, es ilógico, va a salvar a su hija, que ya es mayor de edad para empezar, o sea, y en lugar de que la ayuden, se la llevan a un hospital psiquiátrico. Eso es lo que está pasando ahorita con mi hermana, es lo que está pasando ahorita, y es urgente porque no sé nada de ella desde el viernes, no sé nada de mi sobrina, he estado incomunicada con mi hermana, con mi sobrina, no sé nada, estoy muy, muy, muy preocupada. Estamos toda la familia de aquí de México muy, muy preocupada por Jocelyn y por mi hermana, todos estamos así. Entonces, este, pues bueno, yo creo que le piden que apague un poco el teléfono, me vuelve a marcar como 10, 15 minutos, me hace otra videollamada donde mi hermana ya va en la ambulancia, o sea, ya la llevaban, la amarraron de todo el cuerpo, yo iba en la camilla, iba en la ambulancia, y pues ya en la videollamada le digo, no me cuelgues, no me cuelgues, yo quiero ver dónde, a dónde te están llevando, qué va a pasar contigo. Entonces, pues sí, todo el recorrido donde llega, este, se ven ahí muchos psiquiatras, enfermeras, veo que la pasan de una camilla a otra camilla, y mi hermana sigue pidiendo explicaciones, porque estoy aquí, díganme, y nadie le dice nada. Este, después, como que le dicen que vuelva a cortar la llamada, me vuelve a hablar como en 10 minutos, y bueno, ya cuando me vuelve a hacer otra videollamada, está así mi hermana en la camilla, y enfrente, este, está así como un consultorio, están varias enfermeras, todos volteando a ver a mi hermana como si fuera un criminal, está un psiquiatra con una jeringa, este, enorme, la iban a sedar, que es lo más, este, lógico que la sedaron después de que terminé de hablar con ella, no sé qué está pasando con ella, entonces yo le digo a mi hermana, a ver, pregúntale ahorita al psiquiatra, dile que estás hablando con la familia, con tu familia, entonces, el psiquiatra le decía, ya corte la llamada, no, 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 estoy hablando con mi familia de México, y todos le pedimos una explicación de por qué estoy aquí, simplemente el psiquiatra se volteaba, no quería responder nada, entonces, este, pues mi hermana me empezó a pasar varios contactos, me dice, habla a la embajada, este, dile al cónsul Rodrigo Ramos, qué es lo que está pasando, que me ayuden, porque no puedo estar aquí, o sea, cómo puede ser posible que por segundo casi no metan un hospital psiquiátrico, sin razón alguna, ahora sí mi hermana tuvo la oportunidad de grabar en vivo, para que ustedes se den cuenta de lo que le están haciendo allá en Italia, y no nada más a ella, muchísimas mujeres injustamente te meten un hospital psiquiátrico por ir a salvar a tus hijos, o por denunciar a tus maridos, que son violentos, o sea, allá, si tu marido te golpea, te trata casi de matar, y tú vas y lo denuncias, la loca eres tú, no tu marido, entonces, ahora a mi hermano le pasó esto, o sea, por ir a salvar a su hija, que está siendo maltratada por esta persona, en lugar de ayudarla, la meta en un hospital psiquiátrico, y es lo que está pasando en estos momentos, que obviamente es injusto, este, no sé nada de mi hermana, en ese momento que estábamos haciendo esa videollamada, le digo a mi hermana, oye, ¿qué va a pasar? no, pues al parecer, ese psiquiatra que está enfrente de mí me va a sedar, ya me están diciendo que ya corte la llamada, por favor, me dice, por favor hermana, pide ayuda, que metan presión a la embajada, porque no es normal lo que está pasando, o sea, no es normal, obviamente es una injusticia, no sé qué está pasando, le digo, sí, yo estaba súper aterrada, estaba llorando, estaba temblando, no sabía ni qué hacer, por lo que estaba pasando en estos momentos, no podía ni creer lo que estaba pasando, lo que yo estaba viendo, este, y bueno, ahí es donde me dice mi hermana, o sea, me corta la llamada, empecé a marcarle muchas, muchas veces, ya no respondió, le quitaron el celular, no sé nada de ella desde el viernes, tengo sábado, este, todo el viernes, todo el sábado, todo el domingo, y el parte del día de hoy, que no sé nada de ella, no sé nada de mi sobrina, porque obviamente, esta señora, Tania Pietropaoli, al enterarse que mi hermana, fue con mi sobrina, no sé qué tanto le están haciendo a mi sobrina, es, muy peligroso en estos momentos, Jocelyn está en total peligro, entonces, cada día que pasa, estamos muy preocupados, tanto por mi hermana, tanto por mi sobrina, que no sabemos qué le están haciendo a mi sobrina, y bueno, este, yo les quiero enseñar, unas pruebas, que, les voy a enseñar unas pruebas, les voy a hacer, este, pues ver, miren, les voy a hacer ver unas pruebas, les voy a voltear, este, la cámara, para que vean estas pruebas, este, miren, estas son unas conversaciones, estas son unas conversaciones, de mi hermana, con, el cónsul, Rodrigo Ramos, de la Embajada de México, en Italia, déjenme acomodar, aquí va, ok, mi hermana, le dice, Rodrigo Ramos, quiero hablar con mi hija, Jocelyn, y mi hijo, Máximo, me diga qué hora, y cuándo lo voy a ver, usted llamó a otra persona, que apenas conozco, para decirle, que mi hija, Jocelyn, estaba muy preocupada por mí, y preguntando dónde estoy, lo cual, es muy estúpido, y deshonesto de su parte, disculpen, que mi hermana, hable de esta manera, pero, mi hermana, le ha insistido, millones de veces, al cónsul, le ha pedido ayuda, y él la verdad, lo único que hace, es hacerse tonto, este, deshonesto de su parte, tengo mi número, y mi correo, para comunicarse, entonces, si mi hija, Jocelyn, está buscando, a ver, es que, entonces, y dice usted, que ella habla con usted, solicitando hablar conmigo, pues entonces, espero la llamada, de mi hija, Jocelyn, inmediatamente, espero su respuesta, urgente, quiero hablar con mi hija, Jocelyn, y con mi hijo, Máximo, quiero la hora y el día, para hablar con mis dos hijos, no puede, no puedo contestar ahora, me llamas más tarde, ya tiene la hora, para hablar con mis dos hijos, le quitaron el celular, a mi hija, Jocelyn, sé que tiene tanta comunicación, y confianza con Tania, ahora les voy a explicar, por qué, el cónsul, ahorita, en unos de estos, conversiones, el cónsul, acepta, que tiene el número de Tania, que se comunica con ella, no es posible, la persona que maltrata a mi sobrina, tiene comunicación con ella, este, quiero hablar con mi hija, Jocelyn, y también el número de mi hija, Jocelyn, así que espero las llamadas, de mi hija, Jocelyn, lo más pronto posible, este, y fíjense aquí, lo que el cónsul dice, le mandaré un mensaje a Tania, para que le avise a Jocelyn, que usted quiere hablar con ella, si le llama, no dependerá de mí, o sea, cómo puede ser posible, que este tipo, tenga el número, de la persona, que maltrata a Jocelyn, y después dice mi hermana, depende de usted asegurarse, que hable Jocelyn conmigo, para saber cómo está, es una señorita mexicana, y tiene toda la obligación, y facultad, para ir a verla, y protegerla a sí mismo, para yo poder verla, o sea, simplemente mi hermana, estaba pidiendo, poder ver a Jocelyn, saber cómo está, y él nunca, 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 decía nada, siempre poniendo puros pretextos, y no contestando también, este, él dice, no hay fecha aún, es fin de semana, o sea, para él, estoy ocupado, no hay fecha, mañana, después, a ver qué pasa, y mi hermana le pone, este, y, han pasado más de dos años, para que mueva un dedo, le pido la namza, que ya haga su trabajo, y le dé la calidad de urgencia, que necesita, usted tiene comunicación directa, con Tania Pietro Paoli, así que dígale, que quiero hablar con mi hija, Jocelyn, y también, el número de mi hija, Jocelyn, así que espero, la llamada de mi hija, Jocelyn, lo más pronto posible, usted tiene comunicación directa, con Tania Pietro Paoli, así que dígale, que quiero hablar con mi hija, este, esto fue lo que le dijo, mi hermana, al consul, Rodrigo Ramos, ok, y dice, ok, pues allá le aviso, que yo llegué, llegó, llegué a Italia, eso le confirmo, también Ricardo Soto, con el cual, usted trabaja, pues sé que le están dando dinero, para manipular a mi hija, Jocelyn, esa es otra parte, lamentablemente, tenemos un tío, que se llama Ricardo Soto, y lamentablemente, está coludido, es cómplice, de la embajada, de Tania, solamente para dañar, a mi sobrina, es algo que no nos esperábamos, en la familia, eh, todo lo que, los movimientos, que teníamos la confianza, de decirle a mi tío Ricardo, todo le cuenta, al consul, y a Tania, así que recibe, mi tío Ricardo, lamentablemente, me da mucha pena, recibe dinero, a cambio de, eh, manipular, y hacerle daño, a su propia sobrina, entonces, bueno, ese es otra, otro caso terrible, verdad, y, eh, bueno, le dice mi hermana, y le diga a Tania Pietropaoli, que deje de retener, a mi hija Jocelyn, que le debe de dar su celular, porque le quitó su celular, Tania, aquí estoy las 24 horas, para que me responda, no me voy a regresar a México, hasta hablar con mis dos hijos, eso fue, eh, pues bueno, estas conversaciones, fueron, de cuando mi hermana, ahora, que está en Italia, eh, eh, y él, le contesta, no hay fe aún, es fin de semana, o sea, pone, siempre, pues, pretexto, es fin de semana, que no puede, y no sé qué tanto, miren aquí, aquí está el número, del consejo Rodrigo Ramos, de la Embajada de México, en Italia, aquí está su número, por favor, aquí, eh, le doy tiempo, para que lo alcancen a apuntar, para que por favor, marquemos todos, metamos presión a la Embajada, qué es lo que está pasando con mi hermana, qué es lo que está pasando con Jocelyn, entonces, aquí está, eh, su número, ok, miren, también les voy a mostrar, algo importante, esa, es mi sobrina Jocelyn, conversación que tuvo mi hermana, con mi sobrina, mi hermana, pues, palabras, ahora sí que, de aliento, y le dice mi hermana, por eso Dios nos dio libre albedrío, y los seres malvados, lo usan para hacer el mal, pero sabes, cuando Dios te dé la oportunidad, de salvar tu vida, y la de tu hermano, debes tomarla, porque es Dios, que te ha escuchado tu dolor, y el de Máximo, y el mío, y está actuando para salvarte, mi sobrina le, le, le responde, ya perdí la fe, es mejor no creer en nada, que vivir con ilusiones, esto, esto que, que mi sobrina dice, es porque está mal, esta situación que, que tiene mi sobrina, ya por dos años, este, miren aquí, aquí para que lo vean, atrás del fondo de pantalla, está mi hermana, Máximo, y por aquí está, yo sé nada más, que tapa esta conversación, lo tuve que imprimir, para que ustedes lo vean, mi sobrina dice esto, de ya perdí la fe, porque, porque, es, se le hace eterno, todo lo que está pasando, no encuentran un fin, ni ellos, ni ellas, perdón, y ni nosotros como familia, no puede ser posible, que esto siga pasando, y siga, y vaya creciendo esta maldad, entonces aquí, sobrina dice, es mejor no creer en nada, que vivir con ilusiones, la ilusión de estar con su madre, y con su hermano, y ya no, ya, ya perdió la fe, de que esto, de que esto vuelva a pasar, como antes, lo estaban haciendo, y bueno, les voy a mostrar, otras pruebas más, ella, esta, disculpen la palabra, pero esta desgraciada, que le ha causado tanto mal, a mi hermana, y a Jocelyn, principalmente a Jocelyn, ella es Tania Pietro Paoli, supuestamente, es una abogada, así la encuentran en Facebook, para que también, por favor, puedan, mandarle mensaje, y exigirle, que liberé a Jocelyn, así la encuentran, en Facebook, Tania Pietro Paoli, con esta, miren, con esta foto, se alcanza a ver, un poquito, ella es Tania Pietro Paoli, a ella, la pueden encontrar, así en Facebook, para que todos, 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 nos unamos, a esta, liberación de Jocelyn, otra cosa, súper, súper, súper importante, esta persona, se llama Antonella Aloisi, ella, ella, una asistente, social, que trataba, mal a mi hermana, de verdad, que la trataba, súper, mal, se burlaba, de ella, todo el tiempo, y, lo, le tomé impresión, porque es importante, esta persona, vean que todos, están coludidos, y todos, le hicieron daño, a mi hermana, ella, es una asistente, social, que trataba, muy, a mi hermana, y ella, es amiga, de esta persona, es amiga, de Tania Pietropaoli, ellas dos, son amigas, así que, esto está, ahora sí, que es, muy, muy raro, estas dos personas, son amigas, Tania Pietropaoli, y Antonella Aloisa, era la asistente, del servicio, que trataba, muy, mal a mi hermana, muy, muy, mal, siempre, la amenazaba, de decirle, al juez, que iban a quitarle, por ver, completamente a Máximo, siempre, se volaba de ella, le decía, india mugrosa, mexicana, mugrosa, india mexicana, y de todo, y ella, es amiga, de Tania Pietropaoli, Tania Pietropaoli, es la mujer, que, esta persona, es la mujer, que maltrataba a Jocelyn, y la mujer, que acaba de enviar, a mi hermana, al hospital psiquiátrico, esta persona, esta loca, es una mujer demente, entonces, pues bueno, aquí vemos, que todos están unidos, ella es la amiga, de, de Tania Pietropaoli, entonces también, para que todos podamos, darle mensaje a ella, para la liberación de Jocelyn, ahora, pues miren, esto es, de las fotos, que ha subido, Tania Pietropaoli, pues aquí es la evidencia, no, que, Tania Pietropaoli, Antonella Laoisi, le da me gusta, las fotos de Tania, es amiga, de ella y cómplice, ahora, este es el número, de Tania, para que también, lo apunten, y podamos marcarle, todos, 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 mandarle mensaje, o marcarle, para que dejen paz, a Jocelyn, para que la libere, porque está en peligro, no sabemos, en estos momentos, que le está haciendo, aquí, les dejo un momento, para que puedan, este, tomarle, screenshot, o, apuntar su número, para que podamos hablarle, todos a esta, mujer de mente, aquí está, su número, Tania, ok, aquí, es la dirección, aquí, es la dirección, de Tania, avenida Tania, Pietro Paoli, aquí, es su, este, su dirección, su oficina, aquí podemos encontrar, esta persona, aquí está el número, de la oficina, para que puedan llamarle, porque, tenemos que meter, presión, todos, para la liberación, de Jocelyn, de mi sobrina, que está sufriendo, con esta mujer, que le ha hecho, cosas terribles, e inimaginables, que de verdad, están sucediendo, entonces, aquí está, la dirección, de Tania Pietro Paoli, y su número, de su oficina, entonces, esta persona, también, él es, Fabricio Pietro Paoli, este desgraciado, ya es un viejo, rabo verde, grande, como ven, no sé, cuántos años, ha de tener, unos 50, 60 años, no sé, él, es el hermano, de Tania Pietro Paoli, cuando mi sobrina, se queda, sola en la casa, cuando esta mujer, tiene que salir a trabajar, este asqueroso hombre, acosa a mi sobrina, eso se lo dijo, a mi hermana, y eso lo dijo, a mí, este viejo asqueroso, rabo verde, así como lo ven, para que también, le mandemos mensaje, todos, para que dejen paz, a Jocelyn, 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 está en peligro, con Tania, y si no es con Tania, ahora es con este, hombre, que es un viejo, ya grande, que todo el tiempo, le insinúa, cosas a Jocelyn, atado de tocarla, entonces, este hombre, está acosando a Jocelyn, Jocelyn, está en constante, en constante, peligro, de una, o de otra forma, entonces, viene así, para que lo busquen, y le manden mensaje, de que dejen paz a Jocelyn, miren, esta es, Tania Pietropaoli, este es el hijo de Tania, este niño, tiene 10 años, y también, maltrata a Jocelyn, le dice, muchísimas groserías, es un niño, que bueno, lamentablemente, no tiene la culpa, de la mamá, que le tocó, pero esta persona, le está enseñando, ser una persona malvada, a este niño, yo no sé, cómo va a crecer, este niño, se llama Nicole, yo no sé, cómo este niño, va a crecer, pero, le dice, muchísimas cosas, a Jocelyn, le dice, muchísimas groserías, y, yo no sé, esta vieja loca, qué es lo que quiere, con mi sobrina, no sé, qué está pasando, cuando mi sobrina, cuando hacían clases presenciales, cuando mi sobrina, iba a la escuela, esta tipa, se venía en su carro, con este niño, se llevaban a su casa, sin importar, que estuviera nevando, y yo, Jocelyn, regresaba sola a la casa, con frío, con la nieve, la tiene de su sirvienta, este niño, la maltrata muchísimo, a mi sobrina, no puede hacer nada, mi sobrina, ya que, todo le dice a la mamá, esta tipa, a mi hermana, a mi sobrina, le encarga, que lave los trastes, que planche, que lave, la tiene de niñera, cuando ella sale, a divertirse, la deja con el niño, a su cuidado, y este niño, trata mal a mi sobrina, entonces, es esta vieja, es el niño, y es este tipo, Fabrizio Pietro Paoli, cuando ella desida, a casa de su hermana, y cuando ella no está, este hombre, acosa demasiado, a mi sobrina, mi sobrina, está ya muy mal, por esta situación, entonces, este niño, también, lo está convirtiendo, en un niño malvado, ya que, está tratando muy mal, a mi sobrina, esta de verdad, esta tipa, es la que debería, de estar en el hospital, psiquiátrico, por como, por como, está de demente, y pues bueno, así la encuentran, así con esta foto, Tania Pietro Paoli, así la encuentran, en Facebook, para que todos, 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 le mandemos, mensaje, para que todos, le mandemos, mensaje, esta tipa, que dejen, pasa a Joseline, la liberé, y liberé a mi hermana, del hospital psiquiátrico, es la misma foto, nada más que, aquí en primer color, es la misma foto, no puede ser posible, que esta tipa, esté haciendo, tantas, atrocidades, con mi sobrina, ella es, ella es la que ha destruido, la vida de mi sobrina, ella es la que mi sobrina, eh, tenga, pensamientos, de tristeza, de que no hay fe, de que ya no hay ilusión, por ella, por esta tipa, por su hijo, por su hermano, un hombre que ya es, eh, un hombre que ya, mayor de edad, sí, un hombre mayor de edad, estas personas, le han hecho muchísimo daño, muchísimo daño a mi sobrina, ella no puede seguir pasando esto, no puede seguir pasando esto, ella es ya mayor de edad, ella quiere irse con su, con su mamá, con su hermano, pero esta tipa, esta desgraciada, ella, ella lo impide, esta señora impide, que mi sobrina sea feliz, ella lo impide totalmente, porque la amenaza, no volver a ver máximo, si ella, ve a mi hermana, o se va con mi hermana, por eso, Jocelyn, eh, eh, necesita ser liberada, de esta mujer, directamente, y que libera a mi hermana, inmediatamente, del hospital psiquiátrico, esto es lo que está pasando, necesitamos por favor, que nos ayuden a difundir, que nos ayuden a difundir, para que esto se haga viral, eh, sé que, eh, todos los youtubers, sé que mucha gente, le ha dado, eh, le ha dado seguimiento a este caso, y se los agradecemos muchísimo, pero ahora más que nunca, por favor, ayúdenos, eh, ayúdenos por favor, porque de verdad, esto, eh, pues es una urgencia, una emergencia, que esto ya se ha viralizado, que esto, eh, se haga ya conocer, que metamos presión a la embajada, mi hermana, eh, le ha mandado muchísimos mensajes, a, al cónsul Rodrigo Corramos, yo también le he marcado, le he mandado mensajes, y no responde, o sea, cuando metieron a mi hermana al hospital, la embajada inmediatamente nos tuvo que haber avisado, oigan, este, metieron a Cecilia, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, para sacarla, porque la metieron injustamente, y no ha sido así, en cambio, hemos hablado, nos responde, desde el viernes, o sea, desde el viernes, yo no sé qué tanto le han hecho a mi hermana, no sé qué tanto le han hecho a mi hermana, solo por ir a salvar a su hija, entonces, no, no es justo que le esté pasando esto, es increíble, que esto le esté pasando, entonces, por favor, por favor, les pedimos, todo su apoyo incondicional, en estos momentos, lo necesitamos muchísimo, no sé, que se lo hagan saber, al presidente López Obrador, en las mañaneras, necesitamos que esto, ya sea, pues ya, que ya, esto ya, liberan a mi hermana, liberan a Jocelyn, ya es bastante tiempo, lo que mi hermana ha sufrido, y todavía, ahora, con esto, que la vuelvan a meter a un hospital psiquiátrico, sin razón alguna, entonces, por favor, este, ayúdenos, yo estoy muy desesperada, mi mamá, todos mis tíos, mis primas, toda la familia de Jocelyn, y de mi hermana, estamos desesperados, estamos pidiendo ayuda, metamos presión a la embajada, para que dejen ya salir a mi hermana, metamos presión a Tania Pietro Paoli, y lo digo públicamente, si le pasa cualquier cosa, a mi sobrina Jocelyn, o a mi hermana, hago responsable, a Tania Pietro Paoli, la hago totalmente responsable, de cualquier cosa, que le pase a mi sobrina, cualquier cosa, porque no es justo, que mi hermana, ni siquiera mi hermana, quiso denunciar a Tania, solamente quería su hija, y en cambio, esta vieja, si la mete al hospital, al psiquiátrico, o sea no no, como puede ser posible, mi hermana dijo, yo no quiero hacer denuncias, solamente quiero a mis hijos, o sea es lo que, lo que me importa, lo que vale oro, solo quiero a mis hijos, yo no quiero, meterme en problemas, de que, este denunciar a Tania, mi hermana sabe, y le duele muchísimo, que Tania, ya bastante tiempo, la ha maltratado, y aún así, mi hermana no quiso, denunciarla, dijo solo quiero, a mi hija, es todo lo que quiero en la vida, a mis dos hijos, entonces, y no es posible, que esta señora, en cambio, la haya metido, al hospital psiquiátrico, entonces, exigimos Tania Pietropaoli, que saques, a mi hermana, del hospital psiquiátrico, porque sabemos, que fuiste tú, la que mandó, la orden, para que mi hermana, fuera, enviada, al hospital psiquiátrico, así que, cualquier cosa, que le estés haciendo, a Jocelyn, que sabemos, que le haces muchísimas cosas, si le pasa algo, a ella, o a mi hermana, nos vamos a ir contra, de ti, tú eres la responsable, te hacemos responsable, públicamente, entonces, por favor amigos, ayúdenos a compartir, muchísimo, este video, ahorita, yo estoy al tanto, y al cargo, de las cuentas, ya que mi hermana, pues, lógicamente, y obviamente, no está, entonces, yo voy a estar al tanto, cualquier cosa, que nos sirva de ayuda, este, contactos, para, para que nos ayuden, lo que sea, es bienvenido, pueden mandarme mensaje, entonces, sigan compartiendo, este video, por favor, para que llegue a manos correctas, y expongan esto, en la mañanera, para que el presidente, sepa, y lo sepa Marcelo Ebrard, lo que está pasando, ok, muchas gracias, y pues, le seguimos pidiendo, también oraciones, por favor, muchísimas gracias, ayúdenos, que estamos desesperados, no sé nada de ella, por favor, ayúdenos,